Yo contaba los minutos que anulaba el tiempo De poseer la libertad de ser arena y viento De abrir la puerta y verte desde lejos Venir sin prisa hasta el amanecer Tú me dices la verdad, lejano es nuestro encuentro Y el amor en mi memoria solo es un fragmento Mi amor, en tu beso se me fue hasta el alma Y en tus manos la fe para no decaer Por ti recé y que nos entregara todo mi ser Y aquí me ves Con este corazón Latiendo como un loco en el pecho Con tanto dolor Salvaje que me dan tus alientos Me hacen gritar Me hacen gritar Muy fuerte en silencio Por desear más Por desear más Por desear más Con tanto dolor Con tanto dolor Por desear más Caricias y pensos Por desear más Por desear más Con tanto dolor